hoy venimos con una manera muy rápida de hacerte un manicure de emergencia comenzamos con poner agua tibia en un bowl vamos a ponerle unas gotitas de removedor de cutícula y unas cuantas gotas de aceite de cutícula una vez hecho esto vamos a proseguir a trabajar en la piel áspera que tenemos para esto vamos a exfoliar con un poco de azúcar y un poco de aceite de cutícula es el que yo voy a utilizar pero ustedes pueden utilizar también miel o incluso el aceite de oliva que utilizamos para cocinar o cualquier aceitito que tengan en casa vamos a masajear un poco de esta forma enfocándonos especialmente en las áreas donde tenemos más resequedad vamos a hacer esto por aproximadamente un minuto una vez que hayamos terminado con esto vamos a proceder a enjuagar nuestras manos en la mezcla que tenemos en el bowl y las vamos a dejar reposar aquí de 30 a 60 segundos para dejar que actúe el removedor de cutícula y el aceite para que suavice toda la zona y podamos retirar la cutícula mucho más fácil y más rápido pasado el tiempo enjuagamos nuestras manos con agua tibia secamos con un papel y vamos a proceder a retirar la cutícula para esto vamos a utilizar un empujador de cutícula vamos a ir empujando aquí como les muestro de una manera muy suave ahora pasamos a cortar la cutícula yo estoy utilizando esta herramienta pero si ustedes lo que tienen son tijeras igual las pueden utilizar solamente es muy importante que lo hagan de una manera cuidadosa sin llegar a lastimar la cutícula ahora estoy quitando el perigio que queda en la uña y vamos a seguir con el procedimiento en cada una de nuestras uñas paso seguido es limar nuestras uñas y también vamos a pasar un pulidor por todas las orillas para quitar los filos ahora voy a aplicar el esmalte como quiero aplicar lo más rápido de lo normal estoy utilizando pegamento blanco y lo voy a poner en todo alrededor de la uña en la cutícula pero muy pegado de la uña para que así pueda hacerlo más rápido y no importa si me salgo de la uña el esmalte va a quedar pegado en el resistón si tienen las uñas muy cortas pueden pasar también por la parte debajo de la uña como lo estoy haciendo en esta para evitar pintarse lo que es la yema de los dedos como pueden ver es simple pegamento blanco del escolar aquí ya estamos esmaltando las uñas y les muestro como en algunas uñas si me salí del esmalte hacia la cutícula ahora solo esperamos a que seque y una vez que está seco procedemos a retirar como pueden ver aquí el exceso de esmalte donde me salí se va a venir a girar pegado en el resistol entonces mi dedo va a quedar limpio ahora lo único que hago es retirar el exceso de resistol ayudándome de esta herramienta o pudiera ser con la misma uña simplemente lo despegamos y ya utilizamos aceite de cutícula ya que utilizamos removedor de cutícula y eso tiende a resecarla un poco por último voy a agregar un poco de crema humectante mezclado con aceite de cutícula para que ustedes puedan apreciar lo suave que quedan las manos después de haberlas exfoliado de la manera en que lo hicimos no importa si no se hubieran puesto esmalte en las uñas de cualquier manera la diferencia en la uña y en la piel se nota bastante con el simple hecho de hacer el procedimiento que hicimos anterior a esmaltar espero que este vídeo les sea útil y hasta la próxima